Hoy es el día de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz Dircio, buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días, público. Y pues bueno, siempre temas ahí que nos plantea nuestro auditorio, el público opina, ha visto tus participaciones y de cada una de esas pláticas derivan más preguntas y esas preguntas derivan en escenarios como el siguiente. La pregunta es así, o bueno, el planteamiento. Buen día, dice una duda existencial. Mi mamá fue madre soltera de mí, después me reconoció legalmente mi padrastro. Mi papá biológico apareció hasta que yo era adolescente, mi duda. Mi papá biológico podría en algún momento solicitarme pensión o, como nunca me reconoció legalmente, no hay esa opción. Tratamos esa hipótesis. El padre que no ha reconocido a su hijo, pues desde luego no puede hacer un reclamo, puesto que para ello requiere de esa relación debidamente acreditada. Es decir, si el padre biológico que sabe que este que tiene un hijo no lo reconoce, pues obviamente no habrá ni la posibilidad de que el hijo le pueda reclamar al padre, al menos que reclame primero la paternidad y tampoco el padre al hijo. Aquí hay algo muy importante. Realmente el parentesco, aún no siendo reconocido mediante el acto del registro civil, no deja de, o sea, no se extingue, sigue existiendo. Por lo que sí se podría generar aquí otra cuestión. Si el padre biológico puede heredar de su hijo y ahí sí puede heredar en una asociación legítima, es decir, si el hijo que no ha sido reconocido por un padre fallece, tiene riqueza y el padre quiere reclamar porque tiene un parentesco y el hijo probablemente no tenga hijos, no hay una persona que reclame la herencia, no dejó testamento, el padre biológico sí puede reclamar la herencia. Porque hay un parentesco con sanguíneo y ese es el presupuesto para que se pueda reclamar un derecho por parte de un padre hacia su familiar más cercano, que podría ser su hijo, y si el hijo deja riqueza, pues el padre tendría la obligación, más bien el derecho de recibir esa herencia. Ahí se da siempre a través de la prueba con sanguínea. O sea, primero tiene que demostrar con las pruebas de ADN o lo que sea. O sea, primero hay un procedimiento donde quede demostrado con claridad. Que hay un lazo biológico. Es correcto. Si nos vamos de forma cronológica, al nacer los hijos tienen una potestad que los une con los padres. Sin embargo, el documento que acredita el parentesco, pues es el acta de nacimiento y muchos padres cuando no lo reconocen a sus hijos, pues no existe ese documento que lo acredite. Por eso es que los hijos para poder reclamar la pensión alimenticia de los padres requieren primero de reclamar la paternidad. Cuando la paternidad ya se establece, entonces se genera el derecho de los padres, o más bien la obligación de los padres de proporcionar el recurso económico. Dice el código estatal, inclusive federal, que los que reciben la pensión tienen a su vez el derecho de otorgarlo, que yo creo que por aquí viene la pregunta. Si él como hijo tiene el derecho de recibir los alimentos, también tendría la obligación de otorgarlos. Pero para que esa situación se dé, se tiene que establecer que hay un reconocimiento. Ahora, si el padre reclamara la obligación alimenticia del hijo en este momento, el hecho de que no lo haya reconocido y de que no se pueda acreditar o no tenga forma de acreditar que él cumplió con la obligación de darle a su hijo la manutención, lo pone en la situación de no ser un candidato para recibir la pensión de su hijo, porque no cumplió primera parte él con la obligación de proporcionarlos. Es lo que se entiende de la pregunta. Entonces, el temor de la persona es de que sí va a tener la obligación de proporcionar los alimentos. Si él no los recibió, no tendría la obligación de proporcionarlos. Esa sería la forma por la cual no tendría una obligación. Pero si hay un parentesco biológico y él tuviera una riqueza y el hijo fallecida sin dejar un testamento, sin dejar la disposición testamentaria y se abrieron a sucesión legítima, el padre sí pudiera heredar de este hijo. Miren, aunque son casos peculiares, pero en realidad son relativamente abundantes. El hijo nunca es reconocido por el papá. El hijo ya sea en familia con que su mamá forme otra familia o simplemente por el esfuerzo de la madre se desenvuelve correctamente, se vuelve una persona exitosa, un profesionista. A veces antes el mayor éxito era, por ejemplo, tener una plaza de maestro, de burócrata. Y ya cuando el papá irresponsable, abandonador y todo lo demás es un anciano o ya no se puede valer por sí mismo, o por ejemplo, esta ficha tiene alguna adicción, principalmente al alcohol, que lo tiene hundido y de repente aparece en la casa del hijo. Yo soy tu padre y me tienes que mantener y estaba la creencia de que, por ejemplo, hasta el DIF podía obligar al hijo que siempre estuvo abandonado por ese padre a que se hiciera cargo. Pero eso no pasaba en las películas. A mí me tocó ver esos casos. Yo creo que también esa es esta duda. Está sujeto a esa obligación. Si el padre cumplió con la obligación de proporcionar los alimentos a su hijo, el vestido, calzado, educación, salud, todo lo que lleva implícito los alimentos, eso genera la obligación del hijo para también ver por su padre. Pero si el padre no cumplió con la parte de otorgar la obligación para con sus hijos, entonces el hijo no está obligado con el padre. Entonces esa parte está muy clara en ese sentido de que si el que lo recibe los alimentos tiene a su vez el derecho o la obligación de proporcionarlos, pero siempre y cuando los haya recibido. En el caso particular, por lo que se entiende, él nunca recibió la ayuda de su padre biológico. Habla de otra figura que él constituyó como paterna, que es el que aparecerá a su padrastro, pero él lo reconoce, dice así. Él, yo me imagino, asumió la responsabilidad y de alguna forma existe ahí un vínculo de potestad que lo tendrá que obligar a lo mejor por cuanto a esa persona que lo ha ayudado. La otra persona, que si es su padre biológico y que nunca tuvo una atención en proporcionar los alimentos, pues implica que él no tenga la obligación para con él. Pero efectivamente lo que mencionaba es en la hipótesis, si el hijo en un futuro tuviese una riqueza, un patrimonio, no tuviera más familia y el único familiar cercano fuera su padre biológico que no lo apoyó, pero también tendría derecho de heredar. Porque ahí se da el vínculo de parentesco y el vínculo de parentesco, que es la condición para reclamar un derecho, pues se da por afinidad o por consanguinidad. Entonces el padre con sanguinidad, aún no teniendo un documento que acredite que es el padre, pero con una prueba de ADN lo que editara, pues tendría el derecho de heredar. No el derecho de recibir los alimentos, sino cumplió con la parte que a él le corresponde de proporcionarlos. La ley en ese sentido sí prevé la reciprocidad alimentaria, que es que el que lo recibe tiene a su vez la obligación de proporcionarlos. Jesús, decías que en el otro supuesto, donde sí puede heredar si el hijo muere antes, decías que solamente cuando no haya otros herederos. Sí, porque tratándose de los herederos, cuando hay una asociación legítima que es cuando no hay testamento, la ley prevé que el que hereda es el familiar más cercano. El autor de la herencia, al dejar su patrimonio, se queda para que sea sustituido en su titularidad a través del familiar más cercano. Y los familiares más cercanos son los hijos. Entonces cuando no hay hijos, hereda el padre. Pero el padre, si en este caso no fue reconocido, no hubo un acta que lo reconociera, pues estaría sujeto a la prueba de identificación de sangre para que pudiera determinarse que existe un parentesco biológico y pudiera darse ningún problema. Entonces ahí lo que se recomienda es que se hagan disposiciones estamentarias para que los derechos que van a generar la propiedad o quien va a sustituir en la propiedad al autor de la herencia ya quede estipulado en un testamento y este se destine directamente a ello, si la intención no es dejar que otra persona lo asuma o lo tenga. Pero pues son circunstancias que se van presentando conforme a la vida de cada quien y es importante para todo ello tomar a lo mejor decisiones asesorados de un abogado porque sí hay hipótesis que nosotros no prevemos y que en un futuro se van enfrentando. Tratándose de las madres solteras que en muchos de los casos son ellas las que no permiten que los hijos sean reconocidos y asumen toda la responsabilidad sobre sus hijos, pues en algún futuro podría tener un hijo exitoso que a la larga, si Dios no lo quisiera, pasara algo, perdiera la vida y tuviera un patrimonio, pues el padre podría venir a reclamarlo por no haber establecido las circunstancias desde un inicio. Entonces sí sería importante probablemente que para poder prever todo este tipo de circunstancias se consulte un abogado. Esto lo comento porque cada acto que se realiza en nuestra vida trae una consecuencia y tratándose del estado civil de las personas cuando adquieren matrimonio, cuando nacen los hijos, cuando existe una ruptura en la relación, cuando los hijos quedan abandonados, cuando los hijos reclaman una obligación alimenticia, la potestad que los une. Hay muchas figuras que van componiendo nuestra existencia en la vida que finalmente van a tener consecuencias y cuando esto lo prevén a través de la consulta o a través de la asistencia de un abogado, pues permiten tomar mejor decisión porque de esa manera podrían prever lo que va a suceder. Si la madre soltera desea que su hijo sea reconocido y sobre todo sea obligado al padre a cumplir con los alimentos, desde el momento que ella tome la decisión de que sea reconocido su hijo, puede reclamar la pensión desde el día del nacimiento de su hijo, es decir, la pensión retroactiva. Entonces sí es una figura muy amplia en el sentido de los alimentos, porque así como el hijo puede reclamar la pensión retroactiva, el padre biológico que no mantuvo a su hijo, pero su hijo tiene riqueza y no dejó una disposición testamentaria, puede reclamar la herencia del hijo. Entonces es importante que todo ese tipo de relaciones se tengan con conocimiento de causa en las acciones que se van a tomar. A veces es injusto el hecho de que la madre esté viendo por sus hijos, pero también es importante que ella asuma la capacidad de decisión en el sentido de que el padre siempre va a ser responsable y tendrá que obligarlo si éste no quiere hacerlo de forma voluntaria. Pero en muchas de esas obligaciones deviene primero el reconocimiento de la paternidad. Sí, pues muy interesante. Y creo que sí, como dices, lo mejor es adoptar una cultura que no tenemos, la de tener un abogado de confianza. Así es. Prevenir es mejor que lamentar. Definitivamente. Jesús, pues te agradecemos muchísimo por esta participación, una más en donde nos ilustras sobre temas que son cotidianos, que están ahí todos los días, que creemos que a nosotros no nos va a pasar, pero que cuando surgen hay que hacer, o bueno, ya nada más queda enfrentar las consecuencias. Y cuando, en base a todo lo que nos has aconsejado, pues todo eso se puede canalizar adecuadamente para que no repercuta de forma negativa en las personas y sus patrimonios, su estabilidad y hasta la estabilidad emocional, ¿verdad? Sí, eso implica también el origen de la familia, ¿no? La intención, de acuerdo a la ley, es de que se brinde en la familia pues la no violencia o no exista un ambiente de amor, de respeto, y son circunstancias que a veces no se consiguen de acuerdo a las diferencias pues de los padres, pero ahí sí prevé que deba de excluirse dentro de una relación familiar las conductas violentas. Y probablemente ese tipo de acciones en las que los padres no reconocen a sus hijos o se niegan a reconocerlos sabiendo que son de ellos, pues es una conducta violenta. Entonces hay cosas que se deben de ir tratando para evitarse. Así es, definitivamente. Muchísimas gracias al licenciado Jesús Díaz Dircio por su participación en esta sección en donde, pues bueno, ya sabe usted, se abordan todos los temas relacionados. Gracias Jesús. Buen día. Buen día.